Iron y yo decidimos casarnos en Barcelona porque queríamos hacer lo que se conoce en inglés como un destination wedding, una boda en un lugar que no fuera la ciudad donde nosotros vivimos. Y queríamos que fuera en una localidad que tuviera un significado muy especial para nosotros como pareja. Y en Barcelona es donde nos comprometimos. Y entonces fue el lugar perfecto para nosotros. Fue un poco complicado, obviamente, organizar todo de larga distancia, pero yo, honestamente, disfruté mi boda de principio a fin. En realidad comencé a gozar desde el fin de semana, desde el viernes, porque ofrecimos una cena de bienvenida para toda nuestra familia y nuestros invitados. Y fue un momento mágico. Cuando uno está planeando la boda, se pregunta si vale la pena, hay mucho estrés, se te van elevando los costos. Y ¿sabes qué? Sí, porque la verdad es que la gozamos. Estábamos en una fiesta como de invitados. Tuvimos cero estrés, comimos rico, bailamos rico, tenemos grandes memorias con nuestras amistades, nuestra familia. Y fue muy lindo. Recuerdo en un momento durante la ceremonia muy gracioso porque nosotros nos llevamos los anillos desde Estados Unidos. Y cuando estamos ya en el ensayo, el anillo Aaron siempre le quedó un poco más pequeño. Entonces, cuando estamos en la ceremonia oficial, que yo ya obviamente estoy jurando que voy a respetarlo como marido y que este anillo es el símbolo de eso, no le entraba el anillo. Y digo yo, volteo a ver a todos los invitados, es que he comido mucha paella. Pero fue cómico, fue gracioso. Yo dije, no, yo veo cómo, entonces ahora veo que le entre este anillo. Pero fue muy bonito. Compartí además con mi abuela, con mi madrina, con mi cuñada durante la hora de maquillaje. Mi cuñada tuvo un obsequio conmigo muy especial. La mamá de Aaron falleció en 2009 de cáncer y obviamente yo tuve la gran dicha de conocerla. Y entonces Amy, mi cuñada, quiso darme el anillo de compromiso y de boda de su mamá como un obsequio, obviamente, antes de mi matrimonio. Y me dijo que lo había pensado mucho y que sentía que era lo correcto y que ojalá que algún día yo pueda darle también ese anillo a una hija. Ojalá que así sea. Pues yo creo que es uno de los regalos más lindos. Nosotros en realidad no pedimos regalos. Lo único que queríamos era que la gente viajara a Barcelona, que estuviera allá con nosotros. Tuvimos también un grupo de flamenco que amenizó la hora entre el espacio de la ceremonia y la fiesta como tal, que es cuando nos estaban tomando las fotografías. Y puso a todo mundo a bailar. Nosotros vimos ya sobre el final, pero me cuentan que realmente lo disfrutaron porque es algo muy típico de España. Ofrecimos un poquito de todo, un poquito de comida española, un poquito de comida más internacional. En la cena yo me dediqué el cuerpo y alma a planear todo de esa boda. Las cajitas donde estaban los nombres. Yo supe dónde estaba sentado cada uno de mis invitados, quién se iba a llevar bien, quién la iba a pasar en compañía y disfrutando durante todo ese momento. Y no me arrepiento. Las flores las recogí todas, unas y cada una. Y me acuerdo que era aquel intercambio de correos electrónicos con la florista. Y todo. Incluso llevé los menús desde Estados Unidos porque yo quería que lo hicieran de una forma específica. Y la verdad es que he sido tan bendecida porque tuve una boda maravillosa. Nunca fui de esas mujeres que pensó cómo iba a ser su vestido, cómo iba a ser su boda, qué colores. La verdad es que me tardé seis meses en decidir dónde me quería casar y luego en escoger el vestido y todo lo demás. Pero no tengo ningún arrepentimiento. Y además tuve la gran dicha de contar con un vestido precioso de una diseñadora española, de Rosa Clara, a quien conocí en persona y con quien me probé los vestidos de novia y escogimos el tercero que me puse. Me fascinó porque era cómodo y era muy yo, era sencillo, pero a la vez tenía un toque chic. La gente dice que le recuerda mucho a todos los vestidos que salieron en esa película del año pasado de Great Gatsby. Y me encantaba porque tenía un detalle aquí y siempre pasé toda la noche moviendo los hombros. Y para quitarme lo sencillo, que eso es importante. Al final de la noche, por supuesto. Ni lugar a dudas.